que terminó 0 a 0 ayer entre Central Norte y Gimnasitiro y las consideraciones de uno de los técnicos, Gustavo Coleoni un central que ya tiene a Leonardo Píriz, el delantero que llegó hoy también al cabrito Erick Schmil, este volante central que también ocupa un lugar más dentro de los refuerzos que tiene este azabache para lo que será el próximo torneo argentino ya sin el Tegui Chávez, de público conocimiento, su salida de este central al menos no lo quiso tener en cuenta Gustavo Coleoni por esto mismo, este volante está analizando algunas ofertas entre ellas la de Mitre de Santiago del Estero habrá que ver qué es lo que sucede con el futuro de este volante Central jugará en su primera fecha frente a San Jorge de Tucumán será el primer partido que tendrá el equipo de Gustavo Coleoni en condición de visitante y ya en el tramo final empieza a armar de alguna manera lo que puede llegar a ser el posible once para este arranque que si bien todavía el día y la hora no está del todo confirmado vamos a escuchar la palabra del técnico azabache Gustavo Coleoni que nos decía esto después del partido de ayer tuvimos con la inferioridad numérica un tiempo también importante del segundo tiempo así que mínimamente eso porque en los que nos quedamos fue una línea de tres rápido no pudimos trabajar o ver cómo se comportaba el equipo lo que habíamos trabajado pero bueno, nos vamos conformes mínimamente porque el equipo pudo correr y pudo asociarse de vez en cuando y bueno, la verdad es que me gustaría quedarme con más cosas pero bueno, el contexto del juego dio para eso, nada más ¿Le molesta mucho que esto sirve para evaluar jugadores y si por ahí en los seis minutos del primer tiempo ya se queda sin uno? Sí, pero bueno, sería muy reiterativo y bueno, no debe ser fácil estar ahí pero bueno, sentido común que se quedaran los dos si usan el reglamento se tiene que haber ido uno pero bueno, está bien ojalá que le haya servido también a gimnasia este partido pero bueno, la verdad se divirtúa rápido con Juventud nos pasó más o menos lo mismo pero bueno, yo lo vi bien el equipo vi un equipo que pudo presionar por momentos pudo salir rápido nos faltan algunas cuestiones y sí faltan días para trabajar pero bueno, tranquilo, por lo menos no se golpeó ninguno de ninguno en los dos equipos pudimos ver pocas cosas sacamos en limpio porque bueno, como les digo el contexto del partido y del juego no dio para evaluar o sacar tantas conclusiones El equipo, ¿qué balance haces y en qué porcentaje llega para lo que va a ser el debut? Seguramente vamos a llegar bien pero también es muy cierto que a medida que pasan los partidos vamos a ir acomodando mejor te vuelvo a repetir pudimos ver un equipo del de Central Norte que pudo atacar con gente pudo retroceder rápido al tener un hombre menos por momentos pero con 10 hombres los dos había mucho espacio para cubrir y el equipo no perdió el orden nunca la verdad que quedamos con una línea de 3 después en vez de con 3 puntas quedamos con 2 y bueno, lo acomodamos al equipo y creo que me voy conforme con eso que no perdimos el orden y que mantuvimos esa agresividad que habíamos trabajado por lo tanto TIEMPRO SETUS SETUS